Gracias, gracias Amado, gracias Carolina, a Francis que acaba de salir y a Fulvio que nos acompañó en el día de hoy. Gracias a todo el equipo de producción. Francis se retiró por un asunto familiar. Así es, y a la gente que nos está viendo en vivo ahora. Celebrar el cumpleaños de su hijo. Miren, brevemente dos temas que tratar. Lo primero es, quiero hacer un planteamiento. Desde esta mañana he escuchado la palabra chisme, a modo de broma, naturalmente, porque esto es un programa muy distendido y a veces se dicen cosas con el ánimo de entrar en Jocosida. Porque yo trato aquí temas que son muy controversiales. Primero no lo hago para llamar la atención de nadie, yo lo he dicho, muchachos, yo lo he dicho. Incluso ha caído mal esa postura mía de que yo digo que yo no hago las cosas ni para convencer a nadie. Yo digo lo que pienso, porque tengo el derecho a hacerlo. Pero sí trato temas que son normalmente controversiales. La semana pasada yo hablé, y es mi postura, y no la negocio con nadie, de que es mi opinión. Y si estuvieran en mi poder, cambiaron, lo hiciera. Sacar la Biblia de la bandera dominicana y también la cruz esa que está en el fondo, que me representa la iglesia católica. Yo quiero aclarar para los que han dicho, mira, este tipo no cree en nadie. Mi mamá, la maestra Josefa de la Cruz, oriunda de la comunidad del Cercado, en San Francisco de Macorís, es testigo de Jehová. ¿Qué fue lo que usted creó? Una de mis hermanas, Arleni Lantigua, es también testigo de Jehová. Otra de mis hermanas, Joana Lantigua, es cristiana. Oigan esto. Pero mi esposa es católica. Tú dices cristiana, ¿por qué es católica? No, no, ella es cristiana, cristiana protestante. ¿Verdad? Cristiana protestante. Porque los testigos de Jehová son cristianos, o sea, creen en Dios, pero tienen otra... Testigo de Jehová, ¿verdad? Es como por otro camino, ¿verdad? Cristiana protestante, mi otra hermana y mi esposa es católica. Yo estoy entre medio de todos. A todos les respeto, me encanta incluso debatir con ellos los temas. Pero, así como yo les respeto a ellos los puntos de vista, sí, ellos también me respetan los míos. Y es algo maravilloso, porque esa es la democracia. Digo esto, ¿por qué? Porque a veces cuando uno está en una sociedad como esta, que va en crecimiento, que va en desarrollo, pero que todavía no ha adquirido la totalidad de los derechos, entonces la gente convulsiona cuando uno hace algunos planteamientos. Yo quisiera que me coloquen, por favor, sí, hay gente que se vuelve loco. Sí, convulsión. Sí, le da la gota, como dicen. Sí, criticaron a la viceministra porque colocó en su escritorio una bandera, ¿verdad? Que representa a la comunidad gay. Pero nadie ha criticado, oigan esto, y esto es muy duro, la fotografía, si la tienen muchachos, nadie ha criticado que en el despacho del presidente de la república, en el despacho del presidente de la república, pero no de ahora, lo tenía Danilo, por eso voy a poner las dos fotografías, está un cuadro grandísimo de la Virgen de la Alta Gracia. Yo no comulo con eso, y oigan, yo he trabajado, las producciones de aquí, normalmente siempre las dirijo yo, porque yo respeto la creencia de cada quien. Ese es Danilo, ¿verdad? Sí, miren a Danilo juramentando a alguien que yo no sé quién es ahí, pero en el fondo allá, ese es el despacho del presidente de la república, hay un cuadro, casi del mismo tamaño del de Juan Pablo Duarte, de la Virgen de la Alta Gracia. Hay gente que no comulga con eso, y hay que respetarlo. Por ejemplo, los testigos no creen en eso. Claro. Hay gente que no creen en eso. ¿Por qué colocar entonces en el despacho de algo que es público, que es uno del presidente? Pero bien, esa es su creencia, se la respetamos. Entonces, si al presidente le respetamos esa creencia, ¿por qué no respetarle a Danilo Letizia a la de ella? Porque son creencias. Es la forma en la que tú ves la vida. Entonces, quiero decir esto porque si vamos a atacar una cosa, dejemos de ser hipócritas y ataquemos también la otra. Así como Dila Letizia colocó la fotografía, que para mucha gente está correcto y para otra gente no, entonces vamos a ser equitativos. Si no se puede poner la bandera ahí, vamos entonces, la bandera gay en un despacho. Miren ahí a Luis Abinader, mírala allá de fondo, la Virgen de la Altagracia. No estoy criticando a la gente que cree en eso. Cada quien tiene el derecho a creer en lo que quiera. Hay gente que cree en todo. Entre el escudo y Juan Pablo Duarte. Hay gente que cree en todo y hay gente que no cree en nada. Y hasta eso, los que no creen en nada, hay que respetárselo. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque si pretendemos llegar a una sociedad desarrollada, eso va a venir por imposición. Oigan esto. Cuando los pueblos dejan de pelear por el derecho a la alimentación, a la educación y a lo demás, entonces comienza a exigir derechos diferentes a estos. Derechos de medio ambiente y, por ejemplo, este tipo de derecho. A la igualdad, a la no discriminación y ese tipo. Todavía no estamos en ese nivel. Porque hace poco que salimos de una dictadura. Todavía estamos peleando aquí por la libertad. Un poquito. Todavía estamos en eso. Y entonces, para allá vamos. Y eso va a llegar por imposición. Aunque no lo quiera usted. Por eso cuando Amado decía que es verdad que la Iglesia Católica tiene toda la ventaja en la República Dominicana. De hecho, el Estado le construye iglesia a ellos. No construye iglesia cristiana. Ni le construye templo a los testigos de Jehová, ni a ninguna otra. Se lo construye a la Iglesia Católica. Eso es discriminación. Y eso está prohibido. Eso está prohibido en la Constitución. Ah, pero son los católicos. Son mayoría. Hay que dejárselo pasar. Ojo, yo no tengo nada contra los católicos. Mi esposa es católica. Y duerme conmigo todas las noches. Pero me respeta mis puntos de vista. Y yo le respeto lo de ella. Pero es la verdad lo que yo estoy diciendo. Es irrefutable lo que yo estoy diciendo. El gobierno le da toda la ventaja a la Iglesia Católica. Toda. Eso es discriminación. Y eso tarde o temprano va a cambiar. No porque alguien se resista a hacerlo o porque alguien le empuje. Es lamentablemente eso va a venir por imposición cuando la sociedad comienza a exigir ese tipo de derechas. Por último, escuchaba esta mañana a la compañera Carolina preocupada con el toque de queda. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carolina. El toque de queda debe seguir. Pero, lamentablemente, hemos visto al gobierno de Luis Abinader gobernando, valga la redundancia, para la opinión pública. Oigan, en este detalle, están gobernando para complacer la opinión pública, para conseguir titulares positivos, para vender a la población que son un gobierno diferente y que son un gobierno de aceptación popular. ¿Qué va a pasar? Oye esto, Carolina, ¿qué va a pasar? Van a flexibilizar el toque de queda. ¿Tuviste lo que dijo Raquel? La esposa. Sin medir las consecuencias, sin medir las consecuencias, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Van a flexibilizarlo porque incluso he visto ya en los medios nacionales, he visto en los periódicos, la tendencia de opinión a que se flexibilice. Es posible que lleven el toque de queda a las 9 o a las 10 de la noche. ¿Va a ser lo mismo que los quiten? Lo van a llevar a las 9 o a las 10 de la noche. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente le ataron las manos al gobierno y está irremediablemente obligado a flexibilizarlo, aunque eso no le convenga a la sociedad. Pero para evitar esa presión que le están haciendo incluso gente del propio gobierno y del propio Estado y los propios empresarios, va a tener que ceder. Aunque no le convenga al país, lamentablemente, ustedes verán en los próximos días que se va a anunciar una flexibilización del horario del toque de queda. A las 9 o a las 10 de la noche y los fines de semana, posiblemente a las 7 de la noche. Para que beban más. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente están presionando demasiado al gobierno, gente incluso de adentro. Ya, ustedes lo están viendo. Gente incluso de adentro y especialmente los empresarios. Y con esos sectores en este país, esos sectores fácticos, no hay quien pueda lamentablemente. Bien.